Un incendio también, ¿en qué parte de Santa Bárbara, Carolina? Bueno, mucha atención a más informes especiales. Esto fue en el sótano de un carwash, ubicado a orillas de la colonia Suyapa, en el sector de Santa Bárbara. Afortunadamente, las autoridades del cuerpo de bomberos pudieron llegar rápidamente al lugar y controlaron pues este incendio.